Bueno, voy a sentarme. Estamos aquí el señor Dani y yo en el bar-restaurante en Panorá, como se llama, ¿no? Exacto. O algo así. Mira, mira qué ambiente Racing hay aquí. Hay un ambiente Racing. Mira lo que tengo por aquí, fijaros. Aquí está Víctor Abrao, ahí tengo a Monchu. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo de coches va a haber aquí, ¿eh? Algo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Hay un ambiente Racing aquí. ¿Qué pasará? Presentación de la Subida a la Plata, vigésima edición. ¿Subida a la Plata? Eso me suena a mí de, bueno, hubo una edición. Mira, este que tienes aquí al lado, creo que lo has conocido, ¿eh? Hubo una edición, la última hubo, fue en el 2017, creo, pero antes esto ya viene del 74, por ahí. 74, exactamente. ¿No? Y estuvo hasta el año 97, por ahí. Hasta el 96. 96. ¿Y qué? ¿Cuántas veces la...? Pues creo que nueve. Nueve veces. ¿Y aquel señor que está allí también? ¿Alguna? Monchu, ¿tú qué ganaste? La Plata 2, ¿no? ¿Tú 2? Sí. Bueno, era mi terreno, cuidadí. A la tuya, estaba de casa tuya. Hay que respetarme. Oye, pero hubo muchas ediciones con agua, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Gaby debutó aquí en el 2017 con agua, sí, sí. Temporal de la leche que me dijo Andrés. Este guaje no tiene miedo a nada, ¿eh? Lo vio salir y te lo digo, bueno, pues no. Aquí tengo a María. Hola, María. Por romper la entrevista. ¿Podemos ir entrando? Vamos entrando ya. Sí. ¿Estás María? Cantada, ¿eh? Tuñes. Sí, vamos estrando, vale, porfa. Bueno, ahora vamos. Mira qué gente. Cantada, ¿eh? ¿Vais a correr? ¿Vais a correr esta, no? La copa en la mano. Eh, claro. Ahora vas para dentro. Venga. Aquí está el cartel de la subida. 20 subida a la porta. 1 y 2 de octubre de 2022. Y aquí el sitio donde vamos a hacer la presentación y la gente. Va llegando. Hay un montón por ahí. A ver, no sé qué pasará en esta subida, pero lo que es la presentación... No hay un sitio, eh. Está apetado. Está apetado. Está apetado, está apetado. Vaya éxito, ¿no? Vaya éxito, ¿eh? Vaya éxito. Vaya, vaya. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira qué gente. No hay sitio. Está apetado. Está apetado, está apetado. Ahí vamos a las camisetas que me gustan. La venta edición de la subida a la plata. El merchandising. Negatinas, goles. Tuñis competición. El trículo del que menos corra porque el que gana es el que menos tiempo está corriendo. El a por detrás disfruta mucho más de la subida. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos y nos vemos el fin de semana. Esa es la línea de salida de la subida a la plata. Aquí estamos, ¿qué? Buenos días. Preparados. Ya son las 9 de la mañana. Y aquí vamos a ver el montaje desde cero, ¿eh? Porque mira, están justo ahora mismo llegando aquí ya la gente. Tenemos aquí el coche cero. Para empezar ya a montar todo, que se cierra la carretera a las 10. A partir de ahí, pues ya... Son las 9. Son las 9 y 5, sí. No vi algo. Ahí está el cruce que va hacia Piedras Blancas y para allí hacia Salinas. Y aquí ya tenemos el coche cero. Fijaros. Aquí está. Open Line. ¿Quién lleva el coche cero? Hola, Iván. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Currando como un campeón y todos aquí, ¿no? Sí, con muchos sueños. Para sacar esto. Bueno, ya dormirás cuando se pueda, ¿no? Ahora lo importante es sacarlo adelante. Ahora lo importante es sacarlo adelante. Es un jaleo de la leche esto organizado. A ver cómo se da. Bueno. Y el coche cero. Mira que está aquí metido aquí dentro. Ahí está Lolo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, acabamos de hacer el recorrido. ¿Cómo lo ves? Sí. Bien, bien. Lo veo muy bien. Afortunadamente vamos a tener suerte con el tiempo, o eso espero, porque da buen tiempo y la carretera es muy guapa y da mucho gusto recuperar una subida que es mítica, ¿no? Del Campeonato de Asturias. O sea que bien, muy contento. Lo único que está aquí un poco corta, ¿no? Sí, bueno, sí. La subida es lo que es, pero no se puede sacar más en esta carretera. Oye, bastante se hace. ¿Tú aquí en La Plata llegaste a participar alguna vez? No. No, en esta carrera nunca. O sea que lo único así con el coche es cero ahora, ¿no? Eso es. Y la primera vez. O sea que, nada, para mí es un placer estar aquí ayudando a esta gente. Muy bien. Bueno, anda. Venga. Pues a ver si se consolida esto, ¿no? A ver si hay manera. Y bueno, iremos contando poco a poco cómo va el tema. Porque nosotros vamos a hacer la radio. Eso es. Entonces, bueno, haremos una campanita un poco como hicimos en Ibio, en Santo Emiliano, compatibilizando lo que es la radio con lo que es la cámara. Pues grabando mejor las entrevistas que hagamos entre pausa y pausa. Y un poquito así mezclando las dos cosas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, las asistencias están allí hacia Piedras Blancas. Ahí se va Lolo. Sí, entonces vamos a ver cómo nos organizamos luego para que nos puedan bajar al menos un par de veces para hablar con los pilotos, que es lo que más interesa, ¿no? Que los pilotos nos cuentes. Ponte para acá, que tiene que salir y va. Sí, que lleva ahí todo el cargamento de vallas y demás para ir organizando aquí el cierre y la zona de salida. Ahí a que se va. Que además han puesto por ahí ruedas por un montón de sitios. Sí, en todas las zonas así que puede ser susceptible de golpe, pues protegerlas con neumáticos. Hay una chica también cerca de Meta. Entonces todo eso ya está preparado. La salida es justo aquí, donde está la senda. Aquí hay una senda peatonal. Cursada por aquí. Todo esto. Por ahí es la senda. Y aquí es donde... Ponte para este lado porque la carretera todavía está abierta. Tengo la costumbre de que estás en la salida de la prueba, pero todavía no. Hasta las 10, esto es carretera normal. Exacto. Que decía yo, que allí el cruce que va hacia Piedras Blancas, pues Dani, luego cuando estemos haciendo la retransmisión, que supongo que nos pondremos por aquí... Sí, por aquí más o menos. Más o menos. Sí. Tienes que ir a entrevistar a los pilotos. A los pilotos, eso. En este caso nos queda un peli más lejos porque en Santo Emiliano teníamos... ¿Aló? Sí, claro. Bajaba del autobús y ya tenía la asistencia. Me transportaba. Aquí tendrás que, bueno, acercar a ir un poco más lejos. Mientras tanto improvisas y... Sí, contando mi vida. Tienes capacidad de improvisación. Iré contando mi vida y todas esas cosas. Así que, bueno, pues luego seguimos contando. A medida que vayan sucediendo las cosas y así vais a ver cómo dice Dani desde cero. ¿Cómo se monta una prueba? ¿Cómo se monta una prueba en el día de hoy? Sí, porque esto lleva mucho trabajo detrás. Yo había mucho trabajo detrás. Efectivamente. Y eso. Y por la noche ya ayer pues ya he montado todas estas protecciones, etcétera, etcétera. Bueno, ayer ya fueron las verificaciones. Estábamos nosotros en Bilbao. O sea, hay mucho trabajo detrás, como ya sabéis. Y lo más importante. El día. No tiene pinta de llover, aunque hay ahí unas cuantas nubes. Yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que llegamos, eh. Un día estupendo hoy. No va a ser como la última edición que llovió a cántaros. Oye, y es pronto. Ya vimos gente con neveras. Por aquí, eh. Hay gente de los aficionados que luego tiene un mérito, porque viste tú, que todavía no está. Ni cortada carretera. Faltan dos horas y media la que empiece. Y ya están subiendo con las neveras para allá, para coger sitio. Sí, señor. Esos aficionados de verdad, de los buenos. Recordamos que aquí se decide el campeonato de Asturias de montaña, tanto en la categoría de turismos, como en la categoría de monoplazas y biplazas, ¿no? Exactamente, sí. En la categoría uno, la de turismos, se juega en el título entre Alberto Ordóñez y Hugo Piñera, que bueno, tiene clara ventaja Alberto Ordóñez. Le basta con terminar entre los ocho primeros, para llevarse el campeonato. Y la que está más apretada es la categoría dos, que hay tres aspirantes con opciones matemáticas. Realmente, los que más opciones tiene son Adrián Artidiello, que es el que llega líder, y Gaby Gutiérrez. Y también tiene una opción, aunque muy remota, Albino García, porque pasa porque gane en la carrera. Que bueno, eso sí, es entrar de lo posible, porque ya lleva dos victores este año. Y que no queden entre los tres primeros, Gaby, entre los cuatro, Adrián, o al revés. Tengo que mirarlos en mis notas. Pero vamos, entre los tres o cuatro primeros, los otros dos rivales, que teóricamente son los favoritos para hacer las tres primeras posiciones. Entonces, bueno, pasa que bueno, siempre hay incidentes o problemas, ¿no? Y luego, entre Gaby y Adrián, básicamente, el que quede delante de los dos, se llevaría el título. Salvo que queden más atrás, eso del cuarto, y gane Albino, con las combinaciones que hay. Bueno, pues todo eso lo iremos contando en la radio, que la gente lo podrá escuchar a través de... tenemos ahí puesto. Sí, lo tenemos en citadecampeones.com, lo tenemos en Gol en Avilés, también, que nos van a transmitir por su propia streaming de su propia página web, y luego también lo compartiremos en el Facebook, me imagino que también lo compartirá Tuñez Competición en el Facebook de la Subida a la Plata, para que tengáis ahí los enlaces. Pues nada más de momento, ¿vale? Os dejo con... como empezamos, con las líneas rojas de la salida. Van llegando ya vehículos, ahora llega el S. Ahí está, S de la 20 Subida a la Plata, y dentro del S ahí está Juan Carlos García. Buenos días. Al que lesiona el móvil, bueno, dentro de un rato volvemos a hablar con él, para que pueda coger el móvil, venga, ahora, ahora lo que voy a hablar es con... a ver, vamos a hablar, venga, que vamos a hablar contigo. No, no, pero tú eres aquí, de al lado. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Pedro. Pedro, eh, tú ya has visto, al ser de aquí al lado, ya has visto esta Subida a la Plata. Sí, vi unas cuantas, sí. No solo la edición del 2017, sino también ya años atrás, ¿no? Sí, un chavalete, sí. Corría Víctor Aubran y toda esta gente. ¿Y qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Ves, aparte de esta, ves otra o ves esta porque es la que está a la casa? No, veo la que... La que tienes aquí al lado, ¿no? La que tengo aquí al lado, sí. Bueno, bueno, pues nada, y ahora has planeado también esta, ¿no? A ver que... A ver, vamos a ver si se puede ver algo. Con ganas de que haya... ya que haya vuelto aquí la plata, ¿no? Exactamente. Bueno, anda, pues a disfrutarla, ¿vale? Muy bien, gracias. Venga, a ver. Llega el autobús de la FAPA. Ahí está. Ahí llega el autobús de la FAPA. Importante. No es el bus de línea, es el de la FAPA. Mira quién lo lleva, el presi. Ahí está el señor presidente. Míralo. Conduciendo el autobús de la FAPA. Este es el momento... ¿Veis? Indirecto para la camarina. Señor. La línea de la FAPA no es para online. Es para online. La FAPA line. Mira que guapo. Sí señor. No lo habíamos visto. No lo habíamos visto hasta ahora. Míralo. Qué guapo. Lo que pasa es que es muy grande esto para meterlo aquí en este sitio, ¿eh? Ahí está. Mira. Oye, qué guapo, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. Sí señor. ¿Qué tal, Carlos? Bien. ¿Cómo lo ves? Vamos a aparcar. Vamos a aparcar, venga. Mira. Bueno, pues esto ya aquí ahí está bien, ¿no? Sí, sí. Está muy bien. Oye, pues tiene una descentralizada lo que es toda oficina de comunicaciones y unometraje y demás. Y eso pues es muy cómodo para trabajar. Pues ahí tiene que meterlo ahí. Pues ahí tiene que meterlo ahí. Pues así todo ya cubierto. Hasta aquí. Hasta aquí puede venir. Hasta aquí puede venir. Ahí está. Perfecto, ¿eh? Sí. Y aquí justo es la salida. Exacto. La línea roja aquí de la salida. Justo aquí. Bueno, que... Ya sabéis que este hombre tiene un libro que se llama... Más allá de la línea roja empieza la carrera, ¿eh? Mira. Efectivamente, mira. Ahí está. Ahí está la línea roja y más allá de la línea roja. Bueno, pues... Están llegando coches. Por aquí ya porque... La carretera se cierra dentro de poco, ¿no? Sí. Así que ambiente ahí. Mira. Ahí estamos. Mira. Ambiente... Por aquí. Todo lo que hay. Nosotros ya preparando ahí los altavoces, los altavos por ahí. El otro lo ponemos ahí en la parte de adelante. Otro aficionado por aquí, ¿tú eres? Juan. Juan. ¿Dónde eres? Desde vallecina, de Salas. ¿Desde Salas vienes? Sí. Este quiere ponerte por aquí. A ver. Yo no soy aficionado, me voy a trabajar. ¿Tú vienes a currar? Cuéntame, entonces. Con los cronos. ¿Tú eres el de los cronos? Sí. Ah, vale. Pues cuéntanos la... Ah, Dios. Las piedras que había ahí... No sé yo. Cuéntanos, a ver. Para los cronos, los tiempos. ¿Qué estás ahí, metido dentro del...? No, afuera, hay una mesa. ¿Tú estás fuera de la mesa? Sí, en principio. Porque ahora con el... Con el autobús este, que luego lo enseñaremos... No me tocó trabajar todavía con él. Es la primera vez que trabajo con el autobús. Porque hay una zona que pueden estar los de los tiempos. Sí. Ajá. O sea, que tú estás habitualmente en estas, ¿no? Vale, vale. Nada. Yo como no... No te relaciono. Llevo poco. Que es bastante habitual. No te preocupes, que es bastante habitual. Aquí sí, Dani. Sí, sí, sí. Bastante habitual. Eso de no reconocer a la gente ya es un clásico. Me pasa mucho, me pasa mucho. O sea, que nada. ¿Y cuántos sois aquí, currando? Pues no sé cuántos vendremos hoy. Aquí normalmente tres. De cronos, en la salida tres. Habrá un intermedio o dos, no sé. Uno, me parece intermedio. Y luego los de... Otros dos de haber en metro. ¿Ya estuviste este año en dónde? En Boal. En subidas en Boal. En Boal nada más. En el Cerro Los Pinos, en... Ah, allí en Llanera. Sí, estuve en... ¿Cómo se llama? En Posada. Posada Llanera. Sí, en Morral Spring de Peña Mayor. Ah. Y en Pravia. Ajá. Y el sistema de cronometraje que es el de la FAPA, ¿no? Sí. Está bien ese sistema, ¿eh, Dani? Sí. Han ido bloqueando y cada vez mejor. Nosotros lo usamos en Santo Emiliano y está bien. Está bien, va muy bien, va muy bien, ¿eh? Va muy bien. El último cae. Sí, sí, sí. Fíjate luego con el autobús, ¿eh? O sea que... ¿Qué ha pasado? Esto está muy bien todo. Pues nada. Venga, que se te dé bien la cosa y que salgan los cronos guays, ¿eh? Sí, sí. Y que hoy es muy importante. Otra vez también, pero hoy que se juega el campeonato... Exactamente, es clave. El cronometro se quédita a sentencia. Total, total. Pues nada, nosotros seguimos aquí montando esto. Mira, ya veis que va llegando... La grúa. Más coches, la grúa y todo por ahí un poco. A ver, otra parte importante, los comisarios. Los comisarios son muy importantes, ¿eh? Sí. Y no fuera por los comisarios, ¿tú eres? Yo Ángel, de asistencia con el camión. Ah, tú estás ahí con el camión, por si hay que... Sí, vendrán más grúas. Bueno, dijeron camión pluma para ahí. Bueno, pues nada, en plan como la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. Pues hay que cogerlos y... Hay que cogerlos y sacamos ya va. ¿Desde dónde vienes tú? De aquí de las blancas. De aquí de la plata. Vivo aquí en la plata. Ah, vives aquí abajo. Ah, bueno, o sea que lo conoces bien, ¿no? Sí, sí. Por suerte o desgracias. Pues nada. Pues que no tengas que cargar a muchos. Esperemos que no haya ninguno. A ver, puedes dejar el camión ahí todo el tiempo ya, ¿eh? Sí, a poder ver. Venga, a ver. Y por allá comisarios, por ahí José Luis, el Sigmotor. Coches, más coches. Ahí está. Bueno, pues nada. Voy a seguir montando el tema. Aquí llega Corsino. ¿Qué tal, hombre? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? El altavoz. Sí. El altavoz. Bueno, mira qué follón hay aquí ya. Y todo preparado. Y seguimos preparando el asunto. Y aquí la comisaria. ¿Cómo te amas tú? Natalia. Natalia, ¿qué tienes que hacer? Tú, cuéntame, a ver. Yo en presalida. En presalida. Aquí, acercando los coches a esta zona, ¿no? A esta zona, sí. ¿Hasta dónde va a ser la presalida? ¿Tenido marcado ya por ahí o qué? Porque tenga marcado ahí. Por ahí, hasta ahí, más o menos. Ahí se quedan quietos y luego ya, ahí la salida. Esta salida que salen aquí. Y esto ya te ha tocado más veces. No, la primera vez. Ah, la primera. Bueno, ¿y qué? ¿Estás nerviosa o no? Nada, ¿no? No, ya estoy acostumbrada a esto ya. ¿Dónde eres tú? Yo de Mieres. De Mieres. Vale, nada. Está chupado, ¿eh? Está chupado. Mira, aquí viene ahora. Es pequeña, ¿no? Tengo toda la familia metida en rally. En coches y todo. Sí. ¿Qué número? El tres. ¿Ese qué es? Llega una barqueta. ¿Y familia tuya? Sí. ¿Qué? Sí, es familia mía. ¿Quién es el tres? Albino. Ah, Albino es familia tuya. Ah, Albino es del otro lado, de la Viana, ¿no? Sí. Bueno, anda. Yo ahora vivo en Mieres, pero soy de la autónoma. Pues mira, es de los que se está aquí jugando el campeonato. Sí. Hombre, lo tiene complicado, pero bueno, ahí está. Bueno, de momento, hasta ahora va a tercero. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Mira, más FAPA online por aquí, más FAPA online por allí. Todo el despliegue de la FAPA aquí en esta subida. Y aquí, José Luis, ¿qué? ¿Cómo va la cosa, José Luis? Perfecto. De momento va bien. De momento, hasta que no empiece a rodar, cuando empiece a rodar ya veremos. Pero bueno. Lo que hacemos. Bien, bien, las cosas van marchando. Nosotros seguimos montando el tema. Pues va, venga, se ve bien. ¿Y aquí el conductor de la furgo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Nada, es la furneta eléctrica. ¿Tú, tú? ¿Cómo te llamas tú? Javi. ¿Dónde eres Javi? Soy de la zona de Riondas. ¿De Riondas? ¿Quién es el que lleva siempre la furgo? Bueno, hacemos un poco de todo. Aquí estamos acostumbrados a hacer un poco de todo. Bueno, anda. En todas las pruebas por ahí, ¿no? Hay que sumar, eso es. Venga, se ve bien. Venga, igual. Ahí está. Y allí yo creo que ya están cortando, no lo sé. Puede que estén cortando ya. Venga, vamos a seguir nosotros con el tema del montaje. Otra parte importante de las carreras son evidentemente esto. Las ambulancias. Y aquí vais. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te vas tú? Anabel. ¿Y tú? Sergio. Que no trabajes nada hoy, ¿eh? No, no. ¿Cuántos venís? Siete, son meses. Siete, sí. Siete. Siete. Bueno, pues nada. Que se ve bien, ¿vale? Muy bien. Venga. Hasta luego. Y por aquí el R. Aquí Transinsa. Y el R. Buenos días. A ver, ¿quién va aquí en el R? Yo, Jonathan. Jonathan. Y ella Lucy. Tú estabas, eres el que estaba en el Costa Brava hace... En Girona hace ya... Que coincidimos contigo, ¿no? Sí, el mismo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y aquí ahora, ¿no? En esta. Pues nada. Que no tenga que salir mucho el R, ¿vale? Queremos. A poderse. A buscarlos un poco más. Venga. Hasta luego. Allá que se va. Bueno, está ahí la Guardia Civil. Todavía no cortaron. Cortan a las diez exactamente. A las once y media comienza la prueba. Aquí se colocan las ambulancias. Y aquí ya preparando este de la salida. Esta de la pantalla. Bueno, Sara, aquí está Kiko montando aquí con más gente. Montando ahí está también Cursino ayudando. Yo también estaba hasta ahora. Pero no puedo grabar y ayudar. Voy a echar uno. Montando la carpa. Esta donde vamos a estar nosotros metidos para retransmitir esto. ¿Vale? Así que vamos a estar aquí. Ahora ya creo que ya está cortada la carretera. Y aquí todos los servicios médicos. Ahí estamos. Preparando ahora también la mesa, Dani. Vamos aquí a mantel puesto. Sí, sí, mira qué elegante. ¿Eh? Las sillas. Ya está casi todo. Solo falta conectar las cosas. Va avanzando. Vamos poco a poco. Ya está la carretera cortada. Ahí está. Y ahí nos vamos a poner lo más adelante posible para poder ver la salida. Bueno, aquí está el montaje. Dice Dani que ya funciona esto. Así que vamos a empezar. Así está la situación ahora mismo. Gente. Todo listo. Así que vamos, ¿no? Comenzamos. Vamos a ello. Venga. Y ahí Corsino. Preparado para ir a grabar. Vamos. Vamos al tema. Ahí está el cero. El doble cero. Y aquí te vamos a mostrar esto. Ya sabes, ¿eh? A dejar bien el pabellón gallego, ¿eh? El único gallego de licencia gallega participante aquí. Aquí están todos. Así está la cosa por aquí. ¿Es normal? ¿Es normal? No. 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 No, no. No, no. No, no... No. No, no. Ikanetina- Vamos a ver si se rompen ahora ya los cosetes de la incidencia. ¡Dialog! 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 Dialog! ¿Dialog, Leino? ¡Dialog! 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 Tengo un poco yo en un chancito de escape libre, no puedo pasar yo por aquí. A las 4. Mira, esto es lo que voy a pegar. 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 Yo voy a pegar. Mira, hay más cosas por aquí. Mira, hay fruta, hay un pollo preñado, hay una chocolatina, hay una Coca-Cola, hay agua, hay de todo, para tener para todo el día. Para mí, porque es más dragón, igual necesitas más. Y ahora tenemos un poco más de tiempo, Diego, porque estaba previsto inicialmente que salía a las 2, pero... Sí, a las 2 menos 20 así van a salir mejor, porque vale más apurar. Sí, sí, sí. Si no, la parola era muy grande. Eso es. Pues hala. Vamos a comer. A comer. Ahí estáis viendo el cielo, de momento aguanta. Aquí estáis viendo a Dani, que no sé si es un cielo o no, pero... Vale. Vamos a aprovechar para enseñaros un poquito, ahora que tenemos un poco de margen, aunque ya va a empezar dentro de poco esto, para enseñar rápidamente el autobús de la Zapa. Aquí están los comisarios deportivos, en esta parte de atrás. Paso. Aquí estáis. ¿Qué tal? ¿Tú eres? Muy bien. Ubaldo, presidente de comisarios deportivos. Vale. Los malos de la película, ¿no? Los malos. ¿Tú? Beatriz, la secretaria. La secretaria. Nicanor, comisario deportivo. Ahí estáis todos, que bueno, todo al final depende de lo vuestro. Os llegan los informes de los comisarios técnicos, informe de todo el mundo y vosotros decidís... El último recurso. ¿Eh? Bueno, pues nada, aquí estáis bien, ¿no? En esta zona, ¿no? Muy bien, muy bien. Esto está perfecto. De maravilla, ¿no? Un lugar confortable, muy incómodo para trabajar, muy bien equipado. Yo creo que deberíais de enseñar el equipamiento porque es digno de ver. Una impresora, las pantallas de seguimiento de tiempos. Ahí tenéis todo luego, ¿no? Claro. Sí, mira. Ah, mira, mira, mira que bien. Cago apostaba esto para nosotros, Dani, aquí. Mira que bien lo vemos. Creo que necesito ya ver letras grandes equipado con wifi. Sí que lo estoy revisando yo, además, ese wifi. Es un ejemplo de lo que para otras federaciones. Muy guapo, ¿eh? Sí. Porque además me parece que aumentaban que solo había una federación que era la gallega. La gallega tiene algo, pero vamos. Esto, nevera. Importante, nevera. Muy bien, muy bien. Qué bien veis para afuera, ¿no? Los coches, porque desde fuera se os ve menos. Claro, porque hay un vinilo que por este lado se ve, pero por el otro. Está perfectamente, sí. Muy bien. Pues nada, que se dé bien la cosa, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué son los habituales en todas las pruebas vosotros o...? No, no. No, en algunas. ¿Coincidió en esta y qué más habéis hecho? Por esta, por ejemplo, pues yo hice la subida a la rebollada y en el Rally Princesa pues el secretario. Ajá. En cada prueba hacemos una cosa diferente. Pero metíos ahí en todo el follón este, ¿no? Somos polivalentes. Bueno, pues que se dé la cosa bien, ¿eh? Y que no hay que reñir a nadie ni sancionar mucho. Es lo mejor. A ver, venga. Lo mejor de los árbitros es pasar desapercibidos. Eso, por eso. Venga. Hasta luego. Seguimos Dani, va a otra puerta. Aquí, dirección de carrera. A ver, te voy. Aquí está la dirección de carrera con el director de carrera. Ahí está Miguel, director de carrera. Y el resto de personas. ¿Qué tal Miguel? Bien, bien. Aquí este sitio, vaya lujo, ¿no? Lujísimo. Y pues con estas chicas que tenemos... Claro, estás aquí rodeado de... Hombre, está ahí Elena. Mírala. Ahí está. El doctor de la prueba. ¿Qué tal? Yo soy pesano, ¿eh? No soy señor. Señorito. Que quede claro. Con esto de la autodeterminación de sexo ya no se sabe. Claro. Que quede claro que yo soy... Yo soy XI puro. Total, ¿no? Total, total. XI puro. Nosotros también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Nosotros también. Profundamente heterosexuales, sí. Profundamente. Mira. Mira qué bien. Qué aprovechando ahí. Hay que aprovechar el tiempo. No, pero... Atenta a toda la línea. Atenta a toda la línea. Salió el cero. Salió el cero. Me lo faltáis por todos los puestos. Nos vamos. Luego seguimos, ¿eh? Nos falta la parte delante. Ana. Venga. Hasta luego. Vamos. Vamos. Vamos para la radio. Ajá. Un metres realré. Vamos. Un disco demais. Una mancha. Unoلام del mundo. Nueve o uno del mundo. El ritmo, ese tiempo. Entonces. Un entrego ahora. Un beau moderne y surgo. Un granACK. Un 브레이frica, un marchon de Praisefrica, un busco solo. Acerca es unprücheabbia. Esta saliendo, ya hemos sacado lo que fue en las asociaciones. ¡Gracias! 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 Vamos a ver, empezamos aquí por el cabeza de cartel, ya que tenemos este coche en el cartel, este Forsierra, pues tenemos aquí a su piloto, Pablo López. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo está yendo el día? Bueno, pues la verdad que de momento bien, nos está acompañando la climatología que es muy importante y bueno, nada, tomando un poco de contacto con la prueba que es la primera vez que participamos y bueno, haciéndonos un poco a los reglajes y a los neumáticos y nada, nada, muy contentos, muy bien, mucho público, la verdad es que es una carrera que atrae mucha gente por lo que estamos viendo y nada, nada, muy contentos. Estás ya en tiempos ahí de pelear, ¿no? En tu categoría, en tu clase. Sí, bueno, de momento en la clase creo que estamos primeros, pero bueno, a ver, esto es como acaba, no como empieza, todavía queda mucho y bueno, nada, intentaremos todavía afinar un poquitín a ver si se puede hacer todavía un poquitín mejor. Tienes aquí además un equipo con tres coches, que este de aquí veo que tenéis, bueno, más, cinco coches, otros dos ahí, efectivamente, tenéis aquí un equipazo y este con seis nombres en la ventana, ¿cómo es esto? Cuéntame bien este coche. Bueno, este coche es un coche muy especial porque hace bastantes años que lo tenemos y es un coche con el que llevamos unos cuantos años haciendo carreras de resistencia en circuito, tenemos carreras de 24 horas, de 8 horas, últimamente estamos yendo a Valjarama a un campeonato que hay de 8 horas y bueno, pues en la ventanilla están todos los que, bueno, incluso yo todavía participé en la última con este coche, que lo utilizamos unos cuantos y bueno, es de unos cuantos amigos y la verdad es que también vale para montaña y entonces aquí esto, coche multiusos. Pues nada, que te tengo aquí, me haces un poco de cicerón y me presentas aquí a los compañeros de equipo. Sí, bueno, a ver, por aquí tenemos, a ver, ven por aquí, tenemos a Isaac Anteri, que es el piloto de, Isaac, ven por aquí, Isaac, a hablar. Es el piloto del coche de circuitos que, bueno, es una primera temporada participando en esto de las carreras y bueno, que diga su opinión sobre el coche y la carrera. Bueno, nada, el coche es una pasada y la carrera para qué vamos a contar más. Un poco corta para mi gusto, pero bueno, muy bien. La instalación del coche apoteósica. ¿Pero qué es? ¿La primera que haces de montaña? No, es la cuarta, la cuarta, ¿no? Sí, sí, la cuarta que empecé en Munco, Castillo, Suave y ahora pues a ver el año que viene qué pasa. Espero que... ¿Y qué te gusta más, circuitos o montaña? Pues es muy diferente. La montaña es lo que más se parece al circuito, pero yo creo que montaña. Más adrenalina. El circuito al final no... lo disfruta y tal, pero bueno, no se aprovecha tanto como el día como... de la misma forma. Claro. Cambia mucho. Claro, porque las cargas de resistencia son más eso de regularidad, de mantener ritmo. Aquí es un poco la vuelta rápida, ¿no? Sí, sí, aquí es a... Tonto el último. Y el circuito no, el circuito hay que tener un poco más de cabeza, aguantar más, igual no correr tanto. Y bueno... Bueno, pues estas son las impresiones aquí de uno de los pilotos del equipo. Vamos a ver con el siguiente. Seguimos. Ahora tenemos a los dos hermanos, los contrarianos más rápidos de Valdredo. Los dos hermanos... Toño, ven para aquí, por favor. Aquí los... Van con dos coches iguales y son hermanos y bueno, este año están haciendo el campeonato completo y ya tenemos aquí el tercer clasificado del campeonato. Está jugando el podio en el primer año ya que participa y bueno, que ellos te digan un poco qué tal está yendo. Sí, porque aquí tenemos aquí al más veterano Afonta, que ya estuvimos hablando con el santumiliano, y aquí a tu hermano pequeño, que ya te... Hermano pequeño corre más, ¿eh? Corre más, sí, sí, ahora mismo ya me va ganando ya. Pero bueno, oye, el caso es pasarlo bien y venir a disfrutar un poco. Tú, muy buena temporada este año, ¿no? Sí, 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 muy bien, muy contento con el coche y nada, muy a gusto. Bueno, el tercer puesto de campeonato más o menos lo tienes ahí y aquí... Bueno, tengo que terminar y más o menos, sí, ya lo tengo ahí enfocado, así que bien, bien, contento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Con la calculadora pensando en asegurar o vamos aquí a intentar meternos muy arriba? No, yo creo que calcular un poco, no correr con cabeza, pero bien, tranquilos, no hay que calentarse. Ya sabéis, lo dicen todos siempre, luego se ponen el casco y ya es otra cosa, ¿eh? Y nos queda el último del equipo, que lo tenemos aquí un poco más acá. Sí, el héroe local, que es el piloto local de aquí, aunque sea porque todos somos de la zona, somos todos vecinos del pueblo, pero bueno, Víctor es de aquí, vive en Piedras Blancas y es también su primera temporada participando y ya lleva un par de carreras también de montaña y tres, ¿no? Esta es la tercera. Esta es la cuarta. A cuarta, a cuarta. Y bueno, esta es su temporada de debut y aquí está también haciendo un buen papel. Piloto de casa, esta te la conoces bien, ¿no? Aprendiendo, sí, sí. Bueno, unos pasadinos para ver que estaba todo en su sitio y... Está un poco mala carretera, tiene falta de arreglar y tiene algún bache que se podía haber arreglado antes, pero bueno, carretera de casa y aprendiendo. Yo la cuarta carrera que hago y aprendiendo el coche y aprendiendo a llevarlo un poco por ahí y bien, bien. Siendo la de casa te motiva especialmente de, vamos a apurar un poco más. Bueno, ves gente por ahí animando y tal, siempre te motiva un poco más. La verdad que estar ahí a pie de cuneta, tuve toda la vida y presta cuando corres tú, presta a ver a la gente ahí animando y tal. Se agradece. Porque esta la vería es de Espectador, ¿no? Sí, esta la vi en 2017 la última vez creo que fue y luego de crío, crío ya me tocó. Igual en el 99, 96, no recuerdo bien cuál fue el último año con mis padres y verlo, nada, ha sido un canijo. Ya de aquella cogí el bustillo y hasta ahora. Claro, ¿y quién te iba a decir eso? Pues la última fue en el 97, o sea, hace 25 años que te iba a decir que ibas a correr aquí, ¿no? Ni lo pensaba. Y hasta hace un año o dos que dije, nada, estaba una vez en la vida, hay que probar y saber lo que es, que se siente. Viendo siempre desde el otro lado y venga. Y corrían amigos y la verdad que estar entre amigos siempre es lo que más presta. Eso ya, disfrutar la carrera de casa y que hacer muchas más después de esta. Eso, se intentará. Gracias. Muy bien, pues hoy, muchas gracias, Pablo, por esta gira aquí por dentro del equipo HLT. Y esto es un equipo ya que cada vez somos más y estamos muy contentos y aquí fomentando jóvenes promesas. Y, no, ya te digo, muy contentos y que ir a las carreras como estamos yendo, por ejemplo, este año todos en grupo es una auténtica pasada. Y, bueno, estamos yendo a unas cuantas carreras también, que es lo bonito. Y, nada, muy contentos y, oye, a ver si seguimos así el año que viene y que todo siga bien. Y que incluso creo que vamos a tener más pilotos todavía el año que viene. Vais a montar aquí una macroasistencia en plan del mundial ya, así que tienes que traer un motorhome. Sí, no, no, a ver, la verdad es que sí. Estamos en, como bien dijo Vítor, muchos están empezando a pensar que o lo hacen ahora o no lo hacen nunca. Entonces le estamos tomando la palabra y le estamos literalmente obligando a correr. O sea que al final yo creo que el año que viene un par de coches más. Hoy falta también Jorge que suele, también va a seguir el campeonato con el Porsche. Bueno, o más o menos alguna carrera como nosotros. Entonces yo creo que, bueno, vamos a hacer una buena infraestructura para el año que viene. Y la verdad es que es una gozada por ir tantos coches y todos amigos y nada, y echar carreras entre nosotros. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, a ti. Pues estas son las impresiones aquí de Pablo López y todo su equipo. El equipo HLT, Historic López Team, pues nada menos que con cinco coches. Aquí que estamos grabando a la vez que hablamos esto con la camarita, pues ya los veréis aquí alineados. Me da una imagen, pues la verdad, muy bonita, ¿no? De todo el equipo junto, porque viene la primoneta detrás de la asistencia. Y vamos a seguir por aquí, pues mira, vamos enfrente justo de ellos. Pues está todo un clásico aquí de las carreras de montaña, que es Héctor Carvajal, burrón. El otro de Pola de Sero, pero otro de Munkó, de plena subida de Munkó. Pues la de casa de él, estas no están de casa, pero bueno, creo que más o menos la conoces esta, ¿no? Sí. El tren era ayer por primera vez, nunca la había corrió esta hoy. Nunca. Y de hecho en anterior pasé bastante mal. Porque bueno, resbalaba bastante. De ruedas no había manera de coger la temperatura, ya que me veis muy fríes arriba. Y pensé que iba a hacer muy mal el tiempo y metal, no, pero ahora sí que es verdad que iba bastante bien. No sé si la carretera mejoró un poco, luego de ruedas no llegaron muy calientes, pero bueno, mejoraron. La G6, ¿sí? A ver cómo se siga a dónde. Pues eso, va a ser la primera vez ya, es una bajada importante, ¿no? De una manga a otra. ¿Van a ser más rápidas los dos que quedan? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. A ver, si no llueve, creo que sí. Yo poco más voy a bajar porque, a ver, yo muy corto el recorrido y, a ver, ya subí bastante bien ahora. No tienes mucho margen a bajar mucho. Si fuera una subida de 4 o 5 kilómetros, todavía no tiene un cortito. Aquí se va a jugar todo a centésima, ¿eh? Un poco despacio, que es la última y hay que acabar, pero me gusta, me gusta. Vamos bastante bien. ¿Qué tal toda la temporada? Pues has hecho bastantes carreras este año, ¿no? Sí, las hice todas menos castrillón y, la verdad que, bueno, era la primera vez, me puse en la cobertoria y, bien, mejorando, me gusta. ¿Y tú qué edad tienes tú? Yo 21 ahora. ¿Vira por acá? O sea que eres un junior prácticamente. Sí, sí, casi, casi. Bueno, pues muy bien, ¿no? Es una temporada de debutante y haciendo todas las carreras y eso, progresando, y aquí lo tenemos preparado, mira. Y vemos ya, ahí podría bajar, que ya sé si se dirige ya para ir saliendo ya para la siguiente manga. O sea que nosotros ya iremos tirando también para allí para que nos dé tiempo a llegar al puesto de comentaristas. Y seguimos luego en la siguiente manga con más entrevistas. Sí, sí, lo tengo aquí. Me va siguiendo, lo llevo de escolta aquí, ya lo tengo aquí de chofer particular. Esto es un lujazo, o sea, tener hasta chofer ya que te lleve y te traiga, vamos, no se puede pedir más. Claro, hay que tratarnos bien, hombre. También, sí, sí, gracias a Venerando, sí, porque yo con las prisas de salir me deje la camarina. Pero si la camarina somos menos camarina. Claro, no, no, así estuvimos viendo aquí, estamos grabando donde hacemos las entrevistas, grabamos también con la camarina, así se pueden ver luego también, no solo el audio al escuchar, sino luego también ver en vídeo las entrevistas. Y de paso se ve el ambiente aquí de la asistencia, que la verdad es que está muy bien montada aquí, es un parking que hay aquí en la parte final de Vidas Blancas. Y es un sitio amplio y confortable para instalar asistencia. Luego ya damos un vistazo aquí con la cámara de la que vamos hacia el coche y ya lo iréis viendo. Así que nada, me despido ya, nos vemos ahí en nada, en tres minutitos, estoy de vuelta en el puesto de salida. ¡Gracias! Bueno, nosotros ya terminamos las entrevistas en directo y ahora pues vamos a ir con Iván, vamos otra vez hacia la salida. Mientras tanto pues vamos echando un vistacito aquí, mira, están aquí con el OMS de Monchu haciendo la reparación. Que veáis un poquito también todo el ambiente de asistencia. Aquí está el Clio de Rillo y el Clio de Castaído, que son todos los que están peleando ahí también en su clase con diferencias muy, muy pequeñas entre ellos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Después de salir, va a salir ahora a darle todo el torno a Juan Luis Menéndez. Después de la salida de Quimán Suárez, Juan Luis Menéndez con la norma FA20. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1,25,2,7,9 y el de Alonso ¿Qué pasa? Si el rápido y lo mismo, si llega a meta con un 4,2, pues ya se sorprende también el campeonato virtual No, no Tenemos el método también a Manuel López con esta fija en 1,33,0,42 mejoran 5 eléctivos 1,3,3,0,4 1,3,0,4,2 mejor tiempo en la categoría ¡Gracias! pues así están las cosas y dani que se irá ahora para la asistencia porque hay que hacer las entrevistas desde allí corre llama iván y para allá y tírate para allá lleva la camarilla toma que la tengo yo sí estamos en camino en el coche vamos aquí de camino que se vea el procedimiento aquí en la camarilla está llevándome miguel para ver si estamos de camino está aquí llevándome a iván y vamos aquí por piedras blancas y diciéndonos a la asistencia claro 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 le queda conectado tardamos en llegar un minuto vamos a llegar antes esta vez así que vamos con margen todo está todo ya controlado sí sí no hay problema muy bien o sea mantengo lo mantengo entonces ya el teléfono vale no 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 bueno si ahora claro hasta que no llegue ninguno no hablamos nada si ya me meto cuando cuando venga para acá me pegas tu toque y ya está eso es venga bueno pues nada seguimos que iván cómo va todo bueno la verdad que bastante bien ahora queda poco espero que salga ya como hasta ahora la verdad es que no hay que jaeva todas mangas rápidas sin interrupciones graves y todo funcionando bien se agradece que vaya bien que es un mercado importante y bueno que al final es una gente disfrute y los pilotos disfruten y bueno luego que vamos a tener el parque cerrado aquí a la derecha veo aquí las vallas vamos a verlo aquí vamos a la asistencia y aquí a la derecha está todo este vallado toda esta zona que va a ser el parque cerrado después cuando acabe la última manga y aquí de frente pues vamos hacia la zona de la asistencia y comentábamos en la radio está resolviendo muy bien el tema de llevar la caravana ida y vuelta porque está habiendo muy buena continuidad que tenéis buena coordinación desde salida parece ser que va todo sobre lo previsto entonces bueno yo creo que está saliendo todo bastante bien tanto llevar los pechos hacia allí como tal pero bueno porque era lo más complicado eso realmente a nivel logístico de que cuando salen aquí que estés coordinado que acaba de salir el último de la primera caravana digamos tiene que estar la siguiente ya saliendo la verdad que es complicado a ver al final es complicado coordinarse pero bueno la verdad que estamos bastante bien vaya te puedo decir que nosotros estamos haciendo las salidas en la radio y no notamos el cambio de caravana a caravana sino que la continuidad es constante prácticamente la verdad que está yendo a un coche detrás de otro no preveíamos que fuera a ir bastante tan rápido está muy bien pues nada a rematar la faena y nada que salga todo lo mejor posible lo que queda eso es bueno aquí mientras mientras llegan los participantes vemos aquí el puesto de mercandising que recaudar porque esto de las carreras cuesta mucho organizarlo entonces hay que hay que vender aquí un poquito de todo pegatinas camisetas qué tal qué tal va la venta bien bien a mí muy bien y hay que salir todos están trabajando aquí en el tema que se vea de ellos que están más preparados nosotros que como ahora de hoy en la buena cómo estáis coordinando el tema de salida de la caravana porque está haciendo las salidas oído hombre estamos unos profesionales aquí de la copa de un pino oye la verdad es que nosotros no nos enteramos y es de un grupo del siguiente va a continuidad total es lo que intentamos que no que sea todo un sin parar pero muy bien porque era lo más difícil yo creo complicada y espérate con los pilotos es lo que más más guerrada que prepara la parrilla claro que ellos están ahí a lo suyo y ahora esto no puede parar el espectáculo no puede parar eso es el señor no pues la verdad es que muy bien se agradece porque no ha habido ningún golpe ningún incidente y tal y entonces vamos a toda velocidad pasaron es que en una casi casi bueno hay que rematar eso no vamos todavía a levantar el pie eso es llegando ya vamos aquí a recibir a los participantes estamos ya recibiendo aquí a los participantes de la caravana ya llega aquí la caravana viene el coche la policía municipal y van llegando o sea tardaré un minutillo así o dos entre que llegan y se bajan de los coches si voy a intentarlo si aquí están llegando llega aquí el doble cero y aquí estoy también con iván que va a repartirles a un detalle de organización de que le van a dar una foto a todos los participantes y han sacado los ha sacado en la primera manga en estos entrenamientos y ahora ya según llegan aquí pues les regalan una foto de recuerdo a todos los participantes y si si y presa y todos los sobres y ya y señor y señor y está de eficacia aquí está igual repartiendo a todos los pilotos que están entrando en la zona de asistencia y se la da a Jairo por ejemplo y aquí está porque todo es la caravana de aquí dentro de la zona de asistencia para dar de cara a la manga final vale pues contamos aquí estamos en la zona de asistencia ya en la entrada de asistencia se están llegando ya todos los pilotos y según llega pues tenemos aquí al equipo de organización a Iván a nuestro canal estamos aquí en la entrada de asistencia estamos viendo un detalle muy bonito de parte de la organización que a todos los participantes le están regalando una foto sacada ya esta mañana ya impresa en su sobre cada uno su foto de que se lleven de recuerdo de esta subida a la plata de aquí van repartiendo los pilotos según llegan por ejemplo a Alejandro Pérez el piloto del volanzapa que se lleva su foto de recuerdo pues como todos los participantes de esta 20 edición de la subida a la plata un detalle que es un bonito recuerdo agradecer a los participantes que hayan venido a correr aquí a este recuerdo de la plata por ahí gracias a todos nos vamos a entrar nos ha llegado asistencia y vamos a dirigirnos ya pues tenemos aquí taquita el equipo de asistencia de Ecomodular de Alberto Orgoñez y ya que tenemos pues prácticamente el título resuelto de la categoría un líder a dos pues vamos a ver si conseguimos hablar cuando lleguen con los dos pilotos que están liderando la clasificación mientras llegan o no pues mira yo tengo alguno más por aquí vamos a aprovechar tengo aquí a mi tocayo Daniel Ojeda que ya que nos vamos a saltarlo aquí mientras estaba mirando muy buena hay algún problema va todo bien muy bien va todo genial va muy rápido la subida y perfecto todo que te veía levantar el capó digo mal asunto oye eso da gusto solo tiene que mirar el coche desde tiempo sin mantenimiento cero 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 miro ahí el agua por si acaso y quedas en medio y ala 10 veces poco más pues esas son las impresiones de Daniel Ojeda Caldevilla con el T206 que ya veis es que no gasta ni agua o sea que ha sido a gusto aunque luego digan que esto es caro hay veces que no es tan caro si se hace bien seguimos por aquí por la asistencia tenemos por ejemplo aquí Jairo Pérez uno de los pilotos que está siendo más rápido piloto además que este fin de semana fin de semana cargado ayer es la lo de su vida como fue la cosa que ayer creo que no fue muy a ella no 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 ayer la última que rompió el rendido de las varillas del cambio y ayer por la tarde nos tuvimos que poner toda la tarde allí para que pueda salir hoy y bueno la verdad que hasta ahora se está cortando el coche muy bien y aguantando es una temporada muy buena el salón ahí en cabeza y en montaña haciendo buenos tiempos también montaña la verdad que yo no me esperaba que fueran los aviones y los resultados la verdad que estoy contentito o sea montaña me encanta no tiene nada que ver con el slalom el slalom es muy divertido pero esto es otro nivel o sea ya te veo en la chava de la montaña para el año que viene más sí sí para el año que viene más y estoy a ver si vamos a ver con el coche para poder hacer algún rally sprint o alguna cosa pues eso lo comentaba Jairo Pérez un piloto que este fin de semana ayer en el slalom con problemas mecánicos trabajando hoy toda la tarde o sea ayer toda la tarde para tenerlo en condiciones y aquí está y rodando pues a muy buen ritmo peleándose ahí por la victoria en la clase 5C después de de estas primeras dos primeras mangas de carrera que hemos tenido ya en la jornada de hoy siguen llegando aquí coches a la zona de asistencia vamos a pasar el gente turno ahora de gancía y aquí viene también grillo va pasando hacia allá todos hacia el fondo y vamos a quedarnos por aquí por la zona de Ordoña a ver si no vemos llegar y podemos hablar ya con él y mientras tanto pues vamos a intentar aquí y hablar con algún otro piloto que tengamos por la cercanía por ejemplo mira aquí llega vamos a ver si baja del coche a Antonio Cadenas que fue el piloto que tuvo problemas antes de la escudería local de Tuyes Competición y que esta manga se le ha podido completar vamos a ver si podemos meterle aquí ya directamente el micrófono antes de que se baje del coche y todo a ver Antonio que antes hubo un sustillo pero ahora bien ¿no? bueno si ahora bien cambiamos el trapecio y a ver hay que alinear la semana que viene pero bueno bien a disfrutar y a hacer la siguiente y a acabar sin que haya más percances que ya tuvo bien por hoy además aquí estrés doble ¿no? pues la carrera de casa la carrera de tu escudería con ganas de hacerlo bien y además con los compañeros trabajando una responsabilidad extra efectivamente efectivamente vamos un trabajo impecable creo yo y eso que no sabemos muy bien todo el trabajo porque no se ve todo el trabajo que realizan pero sí con ganas de acabar y de hacerlo bien y bueno pues eso agradecerles el recuperar la subida y que salga todo igual que esta o sea esta última por lo negro otra vez ¿eh? eso es eso es haremos gracias aquí está Antonio con el BMW que está intacto ya decíamos que antes en la salida pues fue negro nos comentaba él pues nada un trapecio que se había tocado que nos tuvieron que cambiar con una reparación rápida y ahí lo veis en la camarita lo veréis bajar del coche porque lo grabamos sin bajar del coche según llegaba así más en caliente ¿no? que es como las sensaciones son más auténticas y aquí llega ya el doctor Goyen vamos a está en la parte de atrás si tenemos aquí el camión vamos a a cruzar para ver si según se baja del coche pues hablamos con él y nos cuenta pues sus impresiones después de tener ya el título prácticamente asegurado gracias a estos tiempos que ha hecho en estas dos mangas está la asistencia justo al lado de la de Hugo Piñera que está llegando aquí y vamos a ver si puedo pasar sin tirar nada que sería importante no cargarme aquí nada de las asistencias de los equipos ya estamos aquí justo cuando llega Alberto Ordoñez a su asistente ya lo tienen parado y aquí tenemos a Alberto no te dejamos ni bajar del coche bueno ya casi casi te podemos felicitar como campeón de Asturias otra vez bueno sí la verdad que que sí creo que ya bueno el trabajo ya está hecho y cumplimos que era lo importante y nada como más era un poco trámite pero siempre está la tensión de que pueda pasar algo y encima creo que en la primera por la mañana hubo algún sustillo sí la verdad que sí la verdad que llevamos una temporada muy buena creo que tampoco es mi mejor año y creo que tengo bastantes problemas más importantes ahora mismo en casa con mi padre y demás creo que fue la peor semana de mi vida estoy muy solucionado venir y bueno vengo directamente en mi hospital y creo que vengo por él más que por mí porque al final el campeonato más o menos no me va a hacer mi mejor ni peor piloto así que bueno dedicarse a él y daré mucha fuerza para que salga adelante pues oye muchos ánimos y desde luego que yo creo que este resultado tuyo y esta dedicatoria le va a animar le va a ayudar a ver Alberto Alberto emocionado porque hay problemas familiares con su padre de salud y están aquí ahora felicitándole y la verdad es que lo veíamos lógicamente emocionado porque evidentemente hay cosas más importantes en las carreras y ahora mismo pues una vez pasada la tensión de competir pues sale toda la reunión ¿no? hasta ahí lo veréis en la cabanilla como le felicitan todos los mismos del equipo y lo emocionado que está Alberto por esta victoria y por la situación familiar en la que está pasando y pasamos al lado de la asistencia a su rival en esta lucha por el título a Hugo Piñera que está aquí de estreno de estreno de coche ¿cómo va esta máquina? bueno muy bien a ver muy diferente al otro León parece otro coche diferente pero bueno la verdad que bien buena sensación la primera vez que corro con él que me lo cedió muy buen amigo Isaz y nada lo único que a veces el cambio pues como es un DSG reprogramado no lleva embraga ni nada a veces ahora que he clavado el último cruce que quedó como un punto muerto luego dicen que es porque bloquea a lo mejor una rueda y chifla a la vez hasta que no rearme y perdí no sé lo que perdí pero perdí bastante y bueno por lo demás bien el coche es un buen coche es un aparato no tiene nada que ver con el otro es un León más fiero este sí sí bastante más fiero pero vea viene aquí con coche nuevo con mono aquí Vertievia oficial sí bueno el mono ya llevo con él cuatro o cinco años con lo dejo Vertie y yo para eso porque soy supersticioso y tengo miedo cambiar el mono los guantes lo que sea si hasta ahora me dio suerte pues sigo con él la verdad que bueno de agradecer que ya desde que tengo el otro León siempre lo dejo ya hace tiempo y sigo con él esto es además desde colección esto está cotizado sí sí ya hace unos años debe ser el 2009 o 2008 por ahí por ahí de la época del equipo oficial Skoda y aquí tenéis los que veis en la camarita pues a Hugo y al coche que hemos visto hasta ahora con Isaac y que en esta carrera pues lo está utilizando Hugo Piñera con buenos tiempos pese a que nos comentaba esos problemas ahora la diferencia del cambio que es un cambio muy distinto el de este coche y nos lo comentó yo creo que fue en el reportaje de Munko o de Santomiliano nos lo explicaba nos lo explicaba Isaac que es el cambio este DSG y claro no es lo mismo que el cambio manual de siempre entonces la cosa se hace complicada para ser la primera vez pasamos enfrente y tenemos aquí a Albino que lo tenemos aquí al asalto también antes de que salga del coche ¿qué tal Albino? está mango un pelín peor ¿no? sí la carretera estaba un poco más mala y bueno al final siempre se entra ahora un poquitito sé que ya ha cambiado un poco el tiempo pero bueno estamos bien contentos disfrutando un poco el día de hoy aquí no hay aquí al final te han faltado resultados este año ¿no? para estar ahí en la pelea sí bueno en un principio tampoco pensábamos seguir el campeonato después se nos puso bueno la primera cobertoria con victoria que siempre ayuda y después tuvimos ahí un pequeño problema ahí en un tema del volante y perdí ahí dos o tres pruebas que me hubiesen servido pero bueno yo siempre digo que los campeonatos los gana el que me los merece así que entre la lucha que tienen Adrián y Gaby pues el que el que la lleve será bienvenido bueno todavía en esta última todavía estás ahí en la pelea por terminar al menos segundo en esta carrera estás ahí con Adrián muy cerquita ¿estáis ahí en decimitas? décimas nada ahí estamos a ver qué pasa muy bien Albino pues nos comentaba Albino que acaba de perder el segundo puesto en esta manga pero bueno está muy cerquita entre segundo y tercero y ya que seguimos ronda por aquí pues tenemos precisamente a Adrián Altidiello aquí que es el otro piloto que estaba en la pelea por el campeonato y quedaron en el campeonato pues hombre lo tiene ya poco menos que imposible pero bueno puede luchar por ser segundo en esta prueba Adrián era poco menos que imposible pero bueno se peleó hombre difícil competir contra un 3.000 es muy difícil pero bueno aquí estamos luchando última carrera y vamos líderes pero bueno de momento a ver qué pasa a ver básicamente lo tiene ganado pero bueno bueno esta manga ya incluso nos ha puesto segundo rebasaste Albino que bueno también ganar aquí una barqueta dos litros con un CMD 1000 no está mal no a ver estamos contentos está claro la progresión que llevamos este año estamos contentos lo que pasa es que no tenemos nada de experiencia y coger experiencia de montaña lleva un proceso pero bueno la verdad que estamos muy contentos si yo creo que al principio de temporada te dicen que llegas a la última prueba luchando por el campeonato no te lo crees claro y menos con la competencia que hay Albino Albino es mucho Albino Gabriel pues ya vemos vamos la máquina que trae y rivales con con coches superiores y bueno estamos contentos por el tema de equipo de todo todo el equipo como puedes ver todos compenetrados todos saben lo que tienen que hacer todos más o menos pues soy una piña y cuando tienes eso creo que es muy importante muy importante bueno y este año has tenido incluso la guinda de una victoria absoluta ¿no? que eso también sí, 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 sí no, no a ver tuve la victoria de Castrillón después el otro día en el Sueve con Albino tuvimos una lucha preciosa preciosa además con Albino que tenemos muy buena amistad es un lujo poder tener esa guerra tan guapa con él y bueno aquí hoy está todo como está pero lucharemos hasta la última manga bueno pues hoy enhorabuena a vuestra temporada y a darnos todo en la que queda así es para la siguiente un poco más y mejor ¿vale? gracias como os comentaba Adrián Artidiello con esa pelea que te dio todo el año con un coche obviamente pues inferior en prestación estamos hablando de un CM motor 1000 contra una barqueta motor 2000 y contra un fórmula motor 3000 pues claro estamos hablando de unas diferencias de potencia importantes ¿no? pero bueno la base de regularidad de conseguir buenos resultados de no cometer errores pues ha estado ahí en la pelea hasta el último momento esta última prueba todavía ha llegado aquí peleando por el título y ahora vamos ya enfrente que está la asistencia de Cosmo Racing y ahí tenemos a a Gaby Gutiérrez con su padre con su hermano y vamos a ver qué nos comentan nos tenemos aquí hablamos con Mari también de Tuñes y aquí tenemos a Gaby que bueno poco menos que ya está casi hecho ¿no? lo contamos con que esté ya hecho para quedar campeones teníamos que quedar por delante de Adrián creo que eso con los tiempos que ya hemos tenido de las dos oficiales está ya está ya conseguido y bueno contentísimo imaginaos ganar la carrera bueno la carrera todavía no lo sé pero bueno el campeonato aquí en mi casa que yo me quería a un kilómetro mi padre ganando aquí ocho veces la subida muy 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 contento inimaginable estás añadiendo creo que es el décimo título de campeón de Asturias a la familia sí nueve tiene él aparte de los de España y de Asturias tenía nueve estos son ya diez así que es el primer año que podemos hacer el regional asturiano entero hemos hecho muchas carreras y con todo el aprecio y respeto a mis compañeros que son maravillosos y hemos tenido un año estupendo son muy buenos pilotos creo que nos lo merecíamos porque llegábamos bien distanciados y las dos últimas carreras hemos tenido dos roturas muy desafortunadas en Castellón rompimos el embrague en el Sueve rompimos la caja de cambios y pues eso te desanima bastante más allá de encima del palo económico que es pues uno sufre y bueno quiso Dios que fuese así estoy muy ilusionado muy agradecido a Dios a todo mi equipo a mi familia sin ellos no se hace nada la voz y la cara la pongo yo porque al final es el que va del coche pero la gente no se imagina la cantidad de trabajo y de gente maravillosa que tengo empezando por mi hermano un ingeniero telemetrista es el el origen de que este coche esté así de bien Monchu a Pepe a Esteban a mi padre a Adri a todo el mundo que ha echado muchas horas en el Fórmula esta semana nos llegó el grupo con muy poquito tiempo y este título es todo para ellos y gracias a Dios y a ellos enhorabuena a Gaby a disfrutarlo muchas gracias estas son las palabras de Gaby Gutiérrez que bueno es lógicamente muy satisfecho porque la temporada que eso que con problemas mecánicos con un toque también que se le fueron complicando las cosas pero al final pues la han enderezado y se va a llevar el título de campeón de Asturias décimo título para la familia después de los 9 de su padre mientras estoy hablando yo para la radio pues estamos viendo con la camarina el OMS de Monchu que es un fórmula de procedencia británica que no lo habíamos visto de cerca todavía teníamos ganas de verlo y aquí lo tenemos si los que veréis luego el reportaje de la camarina ya lo veréis bien de cerca mientras tanto seguimos por aquí y vamos a ver si hablamos pues tenemos aquí al padre del campeón ya el décimo título para la familia décimo título que tiene exactamente eso es la verdad es que costó porque ya viste esta temporada estas dos últimas carreras en Boal en Embrane y en el Sueve el grupo y costó costó y costaron no se fueron 38 viajes de Medilla aquí el avión que se hizo rápido pero bueno la constancia a veces se premia con un buen resultado como es esto hizo una buena carrera pero esta ya me imagino que era un poco más relajado pero bueno pues nada la familia estamos contentos su hermano como jefe de Cosmos también entonces día redondo y gracias por siempre darnos pues la oportunidad de expresarnos y de hablar nos encantaba de ver con vosotros y de hacer este trabajo y hoy ojalá lo hicimos en todas las carreras que llegan el campeonato por decidir para vosotros ha sido una faena para vosotros ha sido genial porque le ha dado más emoción claro que sí ya te voy a ir dando ya décimas y tal tú eres un buen speaker para eso y tal y igual cuando tú menos porque bueno que si ganara el Sueve ya era campeón pero bueno las carreras a última hora no sé entonces es que estuvo muy bien bien organizado estoy hablando ahora con vositos y bien o sea que abre esta manga yo me imagino que Gaby se dirá tranquilo lógicamente debiera pero bueno que se sale bueno gracias de nuevo por todo gracias gracias y Víctor pues a las palabras de Víctor Abrán el padre de Gaby Gutiérrez y vamos a ver si pillamos por aquí ya que estamos con toda la familia pues tenemos ahí a Jano al ingeniero que está aquí celebración familiar Jano otro título para la familia ¿eh? sí muy contentos hombre se nos había empezado a torcer un poco el campeonato y bueno estaba borrachas pero hoy aquí en casa pues está siendo una alegría hasta ahora todo muy bien está haciendo muy buenos tiempos además y hay que también felicitar a la organización y a todos los que sacan esto adelante porque hace 5 años no tenemos una carrera para nosotros es la carrera de casa como sabéis muy contentos la verdad falta una última manga vamos a intentar disfrutarla llegar a al final para vosotros fue una fe al dejarlo para el final pero mira para vosotros más emocionante y para vosotros yo creo que más disfrute aquí en casa exacto sí sí ahora mismo estamos viviendo los momentos un poco nos pillasteis justo momentos de intensidad con la familia y demás y además mi hermano es muy emotivo también y lo vivimos con mucha pasión a veces hay momentos que son para recordar enhorabuena a todos gracias Daniel pues aquí mientras estábamos hablando con Jano pues aquí tenemos toda la celebración familiar que la veréis luego en el reportaje de la camarina pues con con los hijos de unos y de otros todos juntos aquí disfrutando esta victoria pues eso sufrieron por llegar a final de campeonato pero yo creo que al final la disfrutan más ganando en casa la prueba de casa pues es un un éxito un éxito este mira cambiamos de de un veteranísimo como Víctor Obrán a una debutante tenemos aquí una debutante que es Tania y vamos a ver qué tal que nos cuenta primera experiencia ¿qué? ¿cómo va? pues muy bien por ahora a ver rompiendo palieres pero vamos a intentar reparar para volver a salir la primera vez que me subo a un coche entonces acabar con el coche intacto es importante ¿y cómo te dio a ti de repente esto de debutar aquí? a ver porque desde cría siempre quise correr en rally siempre me gustaron los coches mi hermana se lo expliqué yo y corre de copiloto lleva años corriendo y dijo ¿aquí ahora o nunca? en casa o nunca y bueno pues ahora decía MPR y y a esta gente que me aquí está echando una mano vamos a vernos aquí mientras hablamos para Tania vemos aquí estar trabajando para reparar ese palier y dará tiempo para sacarnos la última esperemos que sí ahora con calma y terminar que es lo importante que es lo más importante acabar con el coche intacto y nada para el año que viene probaremos ya más cosas y te tienta lo de hacer de copi o no no de copi no eso ya se lo dejo a mi hermana a ver si alguna vez yo de piloto y ella de copiloto oye ya tienes ahí el guante echado las dos tú de copiloto y ella de piloto bueno si de aquí no hay problema ya tenemos aquí posible equipo femenino dentro de poco aquí en el campeonato de Asturias aquí a las dos hermanas aquí las tenéis en la camarita las veréis juntas gracias seguimos aquí por la asistencia un poco sobre la marcha tenemos aquí por ejemplo a Dani Montes y compañía vamos a aquí empezar por mi tocayo ya que se llama igual que yo empiezo por él vamos a acercarnos aquí perdón que hago levantarse aquí no, no, no pasa nada ¿qué tal? ¿cómo va todo? bueno, bien aquí en lucha con Javier que estamos muy muy justinos de tiempo pero bueno, bien llevamoslo en familia sin problema sí, porque las diferencias son de milésimas ahora estabais el mejor tiempo de cada uno tres milésimos sí, pero en el conjunto ya general vamos nada, milésimas nada no hay nada pero va al delante entonces ahora hay que intentar si se puede bueno, si no tampoco va a ser nada del fin del mundo pero bueno hay que intentar por lo menos así se viene ¿y el resto de la familia qué? ¿te dejaron solo en esta? hoy me dejaron solo dijeron que no que quedaba ya a cargo de defender el honor pero bueno, bien para el año que viene ya volveremos todos otra vez claro, hay que juntarnos otra vez toda la familia, ¿no? abuelo, padre, hijo intentaremos y vamos a intentar bueno, que de hecho ya estaba apuntado y todo en la falla pero tuvo mi padre una lesión en la rodilla y no pudo ser a ver si el año que viene se nos logra queríamos juntar a las tres generaciones pero bueno no pudo ser ya no seré en la falla pero esperemos que sea el año que viene un juego o en cualquier otro ya sabéis el año que viene en montaña los montes tres generaciones de montes esperemos esperemos pero bueno faltó muy poco pero no se nos logra a ver si el año que viene hay fuerte bueno y vamos a ver aquí ahora el rival compañero de equipo y rival Javier que está la cosa está la cosa apretadilla bueno está un poco la cosa apretada sí no teníamos pensado que se irá tan bien el día de hoy a ver si esta última aguantamos también y nos sale bien y a celebrar el día con los amigos claro porque ahora mismo cogiendo el mejor tiempo de cada uno estás por delante por tres milésimas de segundo por nada por nada la verdad que mira lo que dice que va por mí el cabrón la verdad que nada como estamos entre amigos a pasar el día lo estamos pasando bien llegar arriba y poder disfrutar de otra carrera oye y para nosotros somos así veteranos una AX de todos es una gozada a verlos sí a ver no es como un AX de los de aquella época pero sí tiene su ausencia y su gusto a la gente le gusta mucho es un coche divertido no pero bien bien contento con el día bueno pues ahora eso que gane el mejor y en todo caso la victoria queda desde el equipo sí eso sí es verdad que gane el mejor y hasta la siguiente pues aquí tenemos a los dos rivales y compañeros de equipo aquí veréis los coches luego en la cabanilla juntos el periodo 206 de Dani Montes perdón de Dani Montes y el AX de Javier Fernández que están aquí los dos en la misma asistencia y con esa pelea de nada de milésimas y ya están preparándose para salir o sea que yo creo que ya voy dirigiendo hacia la zona de salida para estar ahí antes de que comience la manga la zona de la clase 4 de alguna manera está toda la prueba para el campeonato ¡Suscríbete al canal! El de los números, preparado el número 15 Antonio Rodríguez Tenía que hacer unos 32, 185 pero he hecho unos 33, 108 Mejora su clodo anterior pero no lo suficiente Pendiente es el tipo Antonio Rodríguez Aquí en la clase 4 ¿Cómo lo tenemos? Tiene que hacer menos de un hidrato de la clase 701 Sí, sí, es que había sumario para aquí ¿Una 31, 2? 2, 5 y 4 Tengo que compartir en Piñera, ¿no? Sí A medida que avance el día, si no peor las condiciones Es un hijo Con eso lo digo todo No, sí, muy contentos porque además estamos corriendo a casa Yo vivo ahí en Salinas Sí, sí, te hice una entrevista en el año 95 en Teloviedo En Salinas Qué mayores somos Ya te digo No, bien, bien, bien Y además ahora Gaby, pues le dijimos Oye, ya eres campeón, ya ganaste la carrera Pues todavía sigue ahí Sube tranquilo y no se hizo ni caso Exacto, ni caso, como siempre, ni caso O sea, que bueno Pero sí, nada, muy contento porque Vaya registro Un Gutiérrez más Sí Campeón de Asturias y ganador de la plata Y ahora le queda ese récord Y ahora queda ese récord Y a ver Bueno, pues hay que mencionar también a Monchu Que está haciendo un carrerón con 71 años Sí, señor Con un compañero mío de toda la vida, como sabéis Y hay que facilitarle porque, cuidado Cuidado con ese coche que tiene Que es un coche muy, muy inferior Y está ahí haciendo unos tiempos impresionantes Está haciendo cuarto, creo, ¿no? Quinto, quinto final Quinto, bueno Quinto, muy bien Muy bien, sí, sí Bueno, pues chapó por Gaby Chapó por Monchu Y por todos los demás que han luchado Lo que han podido Y nada, y a todo el público Pues por haberse portado también Mucha gente por aquí, ¿eh? Muy bien Y además se portó muy bien Porque estaban bien colocados Y eso es lo importante Sí, señor Pues muchas gracias a todos Y a ti te seguiremos viendo por ahí con Monchu Que estáis los dos Estuvisteis un montón de años ahí Pegándonos en las carreteras Cuarenta, cuarenta nada más Y ahora estáis los dos por ahí Mano a mano todo el día por ahí, ¿no? Ya nos dicen que si somos pareja de hecho Por ahí andáis todo el día Bueno, gracias Pues enhorabuena a Víctor Y a toda la familia Y a celebrarlo en condiciones, ¿vale? Y enhorabuena por supuesto a Gaby Que es el que ha ganado este título Exactamente Y como decíamos, efectivamente Monchu fue el quinto Y siguiendo con el repaso de resultados Pues ya el sexto es Iván Suárez Con dos cincuenta y seiscientos sesenta y dos Con el Speed Car En su retorno al Speed Car Con este coche lo vimos en el Campeonato de España En la Copa CM Pues hará casi veinte años Quince años por ahí Del año dos mil cinco Dos mil seis aproximadamente Luego ya séptimo, primero de la categoría uno Y campeón de Asturias de la categoría uno Alberto Ordóñez Con dos cincuenta y siete Cuatro ochenta y cinco Con el Polo en el cinco Octavo, Juan Luis Menéndez Con la Norma En tres cero cero Cuatro setenta y uno Noveno, segundo de la categoría uno Subcampeón de la categoría uno Campeón de la clase cuatro Hugo Piñera En tres cero tres Cuatro cincuenta y nueve Décimo, tercero de la categoría uno Antonio Rodríguez Tres cero tres cinco Tres cincuenta y cinco En la clase A ver que me pierdo aquí con las clases Estaba así con Hugo en la clase cuatro Efectivamente Y luego teníamos En la cinco A Se ha llevado la victoria Javier Fernández En esa lucha entre los En el equipo de Montes Con el AX En tres cero cinco Cuatro siete dos Eso sí En la clase cinco A En la clase cinco B El ganador ha sido Fernando Castaedo En la lucha entre los Clíos Ha estado apretadísimo A menos de una décima A favor de Fernando Castaedo Por delante de Grillo De Alejandro Martínez En la cinco C También ha habido diferencias Pequeñas Aunque al final han sido Un poco mayores Porque Jairo ha acabado Distanciándose con el Saxo Después de tener una avería Ayer en el Slalom Reparar y salir hoy En montaña Ayer el Slalom con mala suerte Hoy en montaña Victoria para Jairo Pérez En la clase cinco C Y con eso pues tenemos ya Todos los resultados De las diferentes categorías Que hemos tenido pues Más igualdad en las clases En tanto en categoría uno Como en categoría dos Se han cumplido los pronósticos Porque estando así El día en seco Y si no había incidencias Lo normal es que tanto Alberto Rodríguez En turismos Como Gaby Gutiérrez En carrozados Se llevan la victoria Y terminamos el día Como empezamos Con sol radiante Mira que solazo Sí porque es un momento Que hubo unas nubes Un poco amenazadoras Pero ahora tenemos Un poco preocupados Pero no bien bien Ideal para la entrega De premios ahora Bueno pues nosotros ya Aquí cerramos el tema radio Exacto Porque ahora nos toca La entrega de premios Sí y bueno No se acuerda a ver Pero hay que desmontar Y hay que ir para allá Y bueno Tenemos que acabar de grabar El autobús de la FAPA Que no nos ha dado tiempo Claro es que Nos faltaba un poco Al final llega una cosa Detrás de otra No da tiempo Bueno pues hasta aquí De momento la camarina Luego volvemos a enganchar Y hasta aquí exactamente La camarina hasta aquí La transmisión de radio Hasta poco más allá Bueno ahora Estuvimos antes en el autobús Un poco a la carrera Porque ya salía Y no pudimos Nos faltaba la última parte La zona del conductor Nos faltaba la parte delante El conductor Y donde está todo el cronometraje Ahí está ves Ahí está Kuni Con todo el sistema De cronometraje No pero eso es porque Ahí está ¿Lo veis? Esta es la zona del cronometraje Pues ahora sí Carrera Tenemos el altavoz Aquí el autobús Esa parte del cronometraje Que es la primera parte Esto que la dirección de carrera Aquí está La dirección de carrera Y aquí el comisario Y esto lo que habíamos hecho Lo de los comisarios deportivos Ahí está Vale Pues ahí está todo ya Todo autobús Más o menos Así por encima Para que vierais al autobús Mira toda la gente ya Que viene por aquí Bastante Mira todo lo que viene ahí Mira Dani Mira todo lo que viene por ahí Mira Todo lo que viene por ahí Pues aquí están bajando ya los coches Ahí se va Elena Vamos a grabarlos 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 ¡Gracias! 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 Ha dejado a Drenar Tidiello, que ha terminado segundo en esta prueba y segundo también campeón de Asturias en la categoría 2. Ya faltan por llegar nada más de la caravana la norma de Albino y el tatus de Gaby, el ganador y campeón de la categoría 2. ¡Gracias! 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 Este es el proceso a la inversa. Después de todo el montaje y tal, aquí en la carpa donde estábamos. Ya hemos recogido todo lo demás. Y ya está, ¿no? Sí, se acabó. Hasta otro. Hasta el último que vengáis, que empreste que vengáis. ¿Eh? Está bien, ¿no? Está bien que vengamos, ¿no? Hace mucha falta que vengáis a todas las pruebas y le pongáis voz a las guerreras. ¡Claro! Pues ya sabes. Hay que buscar patrocinadores. Señores patrocinadores, estos señores tienen que venir. ¡Claro, claro! Se queda guapo y luego se entera uno de todo. Sí, claro. Bueno, conseguir una radio por ahí también, de algún lado, que le damos la señal de streaming y la pone. Como hicimos con Radio San Martín o con la fresca en IBI. Puede vender cuñas publicitarias en la radio y... ¡Claro! Hay que saber venderlo. Hay que vender el tema. Hay que saber venderlo. El señor del doblecero, ¿no? No. No es ese, ¿no? Ah, no, pues parecía. Pensé que era. ¿Te parece, no? Sí. Tiene un aire. ¿Se parece, sí? ¿Qué se parece? No era, no era. No era. Corsino, ¿qué? En lo blanco de los ojos se parecía. Sí, sí, sí. Se parece a un aire, ¿eh? No. El altura era más delgadín, hombre. Bueno, bueno. Oye, ¿qué? ¿Por ahí arriba, qué? ¿Había ambiente? Sí, sí. Había gente, ¿eh? Sí, sí. Por aquí pasaron un montón de coches, ¿eh? No, no. Y había... Había mucha gente. Pregunté al doblecero que cómo estaba para arriba porque yo no había ido. Dicen, no, no. Sí, hay gente. Hay ambiente, hay ambiente. Digo, verás que la gente se va... Sí. A... Volver otra vez a venir a los... A los rallies. Esta es una carrera, además, que queda muy cerca de ciudad con más población, de sitio aquí al lado del pueblo. Entonces, claro, es un sitio cómodo para venir, ¿eh? Pero yo me di cuenta que era gente... Entendía también, ¿eh? No vi el típico dominguero que viene con la tortilla. No, no. Aficionados, ¿eh? Sí, sí. La gente... Bueno, pues nada. Ahora tenemos que irnos allí a ver si dentro de un rato grande... Ya, hay que hacer unas entrevistillas y esas cosas, ¿no? Porque la camarina igual, si no, solo dura 3 o 4 horas y así dura 5. Venga. Que dure. Vale. Pues ala. He dejado con el vehículo de la FAPA, con ese autobús y ahí como acaban ya de recoger todo el tema. Esto todo lleva un trabajo, ¿eh? Sí, sí. Y ahora estamos ya en Piedras Blancas y ahí está el parque cerrado que van a salir en breve porque ya está abierto. Sí, el parque cerrado. O sea, que ya irán saliendo y marchando los que no tienen que recoger ningún tipo de trofeos, ¿no, Dani? Eso es. Hay que hacer premios ahí preparados ya también. Hay ahí un fotocall. El podium y todo, sí. Lo único que me falta es saber cómo llegar allí para preparar todo lo de la entrega. Altavoz y esas cosas. Allí, mira allí, allí. Me dice que por ahí. Pues ahora voy, voy por allí. Pues este es el fotocall. Aquí está el podium. Aquí estamos nosotros y con toda la equipación ya preparada, con el altavoz para hacer la entrega de premios que todavía falta. Tres cuartos de hora, más o menos. Y aquí está, pues, esto. El parque cerrado. Pero ya está abierto, ¿eh? Ya está abierto. Ahí llega el vino, por ejemplo. El coche del vencedor. Y el nuevo récord. El Fórmula 3000 de Gabriel Gutiérrez. Tatus 3000. Tatus 3000. Exactamente. Porque no es un Fórmula 3000, pero es un Fórmula con motor 3000. Que equivale. Un rueda, como veis, pequeña. Mira, mi mano. Bueno, yo tengo una mano grande, ¿eh? No penséis que no. Yo pensé que viene de Rumanía. ¿De Rumanía? Sí, capaz de Rumanía. Corría hace unos años. De verdad, creo que lo habías dicho en... En Santo Milano. Seguramente lo comentamos. O en Munkó, también puede ser. O en Munkó, puede ser, sí. Y ahí vemos el ganador de campeón día de Asturias, ganador de la categoría 2. Y aquí, ganador aquí, en Carrozaos, y ganador también del campeonato de Asturias en la categoría de Carrozaos. El de Alberto Ordoñez. Eso es. Esos están aquí. Y aquí, pues, el Ayuntamiento de Castellón, que está ahí enfrente, y por ahí está toda la ambientación. Mirada Vares y un montón de gente en este día fantástico que tenemos aquí de buen tiempo. Así que lo único que falta es encontrar que Manu encuentre el enchufe para enchufar algo por ahí. Para que aquello funcione y nada. Además, ya listo. Sin lugar a dudas, el más veterano de todos los participantes es este señor con 71 años. Vamos a ayudarlo a mover el cacharro. Que ya no tiene edad para andar empujando estos bichos. ¿Qué? ¿Qué tal? Bien. ¿Y este aparato qué? ¿Qué me cuentas? Pues nada, ahí vamos peleando con él poco a poco. ¿Cómo se dio? Bien, ¿no? Sí. ¿Eh? Lo que hay. ¿Este cuándo...? ¿Qué fue? ¿Oye, la primera vez que lo...? No, ya sacaste ya. No, ya fue una temporada. Ah, claro. Si nosotros comandamos por ir por el nacional y aquí lo das que... No nos enteramos de nada. Vamos VIP y no vais por el regional. Claro, claro. Bueno, oye, si nos llama... Sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Tú no, pero yo sí. Ah, vale, vale, vale. Tú sí. Lo he visto en persona. He visto en fotos y en vídeos. Que es un OMS. Estos son de Owen, de una empresa británica que los hacen ahí en montaña. Sí. Son muy conocidos y con muchas victorias en Gran Bretaña. ¿Qué motor lleváis? Pallabusa. Ajá. 1.300 Pallabusa. Porque este chasis lo tienen para motor desde 1.000 hasta 3.000. Sí. Cada uno monta el motor que quiera. Sí. Aquí en la zona de Irlanda y Escocia y por ahí... Hay muchos. Aquí el primero que vino para España. De hecho, alguno vimos en el Fórmula Master el año pasado en Falperra. Sí. Había alguno de estos. Con motores 3.000. Sí, claro. Que van como... Que tiene una aceleración de la leche, ¿no? Porque... Bueno, estos cacharros... Porque además tiene poco peso, ¿no? Son muy ligero. ¿Cuánto pesa este, más o menos? Este pesa 360 kilos. ¿360 kilos y caballos? La Hayabusa tiene... 200. Hayabusa a 200. Por ahí. Pues... Nada, nada. Bueno, vamos a seguir ayudándote, venga. Ya arranco, ya arranco. ¿Qué vas a arrancar? Sí, sí, sí. Y es lo bueno que tiene la moto. Sí, claro. Que arranca bien. Te das una pedalada y ya... Y para adelante. Ahí está. Por la Vespa. Bueno, pues ahí mira, más en directo no se puede ver esto. Eso es. Así vemos. Me queda Monchu. Vamos para allá. En el volante y para delante. Mira. Ahí está. Venga, saludo. Bueno, ¿qué? ¿Vosotras qué tenéis que hacer? ¿Cómo te llamas tú? Vero. ¿Y tú? Sandra. ¿Qué tenéis que hacer aquí? ¿Dónde sois de aquí? De Carreño. Queremos echar una mano. ¿De Carreño los dos? No, yo soy... De la escudería. Sí, de la escudería. Sí, de la escudería tú y es competición. Vale. Pero no eres de Carreño. No, no. Yo soy de Avilés. Tú de Avilés. Vale, ¿qué hay que ver? A ver qué tenéis que hacer. Acogida Navilés. Bueno, estamos en el parque. ¿Son desencargados del parque? Sí. ¿Y cuál es la misión vuestra aquí? ¿Qué tenéis que hacer? Pues nada, sacar los coches a su hora, que salgan organizados. O sea, estabais con Ramiro, que estaba por aquí antes. Para que los coches se oye, pues muy bien organizados, eh. Sí, que lo estábamos comentando antes. Porque era muy bien ese tema. Sí, porque era complicado llevarnos desde aquí hasta allí, portando así, la verdad es que fue muy bien. Bueno, bueno, pues muy bien. Ya lo habéis hecho más veces. Yo sí. Sí. Yo no, yo soy la primera vez, ¿no? Sí que me unro. Sí que me unro. Pero bueno, salió muy bien, la verdad. Nos esforzamos, hay que algunos apretaron las pilas para que se preparen, pero... Bueno, bueno, bueno. Pues oye, si no fuera por la labor vuestra, estaríamos todavía en la subida. Seguramente. Salió toda su hora, perfecto, cumplimos los tiempos. Muy bien. Y todo en la hora. Queda constancia, aquí están estas chicas que han currado también, eh. Que al final nunca se habla de la gente que está por detrás, pero para que salga esto tiene que haber mucha gente por detrás. Sí, sí, la verdad. Es más importante lo que hay detrás y no se ve. Sí. Más importante lo detrás. Aquí tenemos a Mateo. ¿Qué, Mateo? ¿Cómo fue la cosa? Bien. Bien, bien. ¿Tú quién eres, macho? ¿Tú eres? Aarón. ¿Qué tal, Aarón? Bien. El copiloto. Está, el compi, eh. Sí. Vaya bien que vas ahí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha salido la cosa? Bien, la verdad que bien. La primera y segunda salía a derrapar y eso. Y bueno, la tercera y la cuarta ya me lo tomé un poquitín más a... Más en serio, ¿no? Sí, la verdad que lo pasé muy bien. Vale, vale. Pues aquí que hay tantos BMWs, pero Serie 5 es el único en tuyo, ¿no? Serie 5 aquí en la Estudia, sí. Ya, ya, es el único así grande, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo te dio por ahí? Sí, porque ya lo tenía desde hace años y tal, y siempre anduve con Serie 5 y tal, y me parecen, no sé, más juguetones para mí para la hora de derrapar y eso, que Serie 3, sí. Bueno, bueno. Pero bueno. Pues nada. Cada uno con la chatarra es la que tenemos. ¿Ahora la siguiente cuál? Porque ahora se acabó el campeonato. Nada, hasta el año que viene ya. Hasta nada, ¿no? Nada, saldré alguna por ahí de copiloto con algún amigo, pero poco más. Muy bien. Pues nada. Venga, vale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a... Vamos a hablar aquí con Tote. Con Tote, que yo me lo tenía visto. Tote, con el copiloto. He visto muchos años con el 106, pero esto es un cambio muy radical, ¿eh? Hay que cambiar de vez en cuando. Sí, sí. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. La subida de casa lo pasamos muy bien. ¿Tú cómo te llamas? José. José. ¿A ti te gustan los coches, no? No, no. Está entre el fútbol y los coches. Bueno, hombre. Si quieres ser más famoso el fútbol. Sí. Sí. Pero bueno, pero los coches también, ¿eh? Oye, mira, Alonso, ya lo ves. Mira. O sea, ¿y cuánto llevas con este? Eh... Pues cuatro años, o por ahí, más o menos. O sea, que ya lo tienes ya... Pues paró un poco la pandemia, pero bueno, bien. Vale, vale, vale. Bien, bien. Aquí vaya pelea bonita con los segundos puestos que ustedes hay en decimitas, ¿eh? Sí. Adrián, Albino y tú. Sí, sí. Una pelea guapa. Y es que hace alguna vez nacional, hombre. Mira, Adrián ya hizo alguna. Sí. Además, tenemos buena amistad entre los tres y presta. A ver si os juntáis, ¿eh? Alguna que quede estas de aquí del norte, que quede cerca, ¿no? Pero en nacional ya hay otro nivel. Bueno, hombre. Hay que mirar a ver, ¿no? A ver qué tal va la cosa. Bueno. Nada. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Ahí va. Espera, va a bajar Pedrito. Ahí está Rúa haciendo aquí la foto. A la camarena, ¿eh? Una foto a la camarena. 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 Ahí ahí. Una foto a la camarena. Una foto a la camarena. Ahí está. Ahí está. Ya salí, ya salí. La camarena persiguiendo. Ya salimos en el salto, Mari. A ver. Dime, dime. ¿Quién era la que no quería salir? Esta, esta. Mira, ahí va. No vayas. No vayas. Que salga todo, ¿eh? No vayas. Y eso, parame la cámara. Un saludo. Vamos a parar el momento de grabar. Esto provisto. Me dice María que no puedes salir en cámara. Lo siento. No hay corto. Me dice aquí de María que soy de la escudería. Sí, sí. ¿Te acuerdas el número? El 38. El 38. ¿Quién es? Ah, ese que está ahí. El 38. Y bueno, hablo contigo que el carro está hablando. ¿Y qué tal? ¿Bien todo? Bien todo. Muy bien. Muy buena organización. Sí. Y una prueba muy bonita que nunca viene corrido. Y bueno, me prestó correr algo nuevo y muy bien organizado. Seguramente habrá más, ¿no? Hombre, esperemos que haya más ediciones. Sí, sí. Para eso salimos con Tuña y colaboramos. Yo creo que quedó la cosa bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos quedamos bastante satisfechos, la verdad. Exactamente. Y tú, Alberto, ¿qué? ¿Qué me cuentas? ¿Tú con qué ibas? Con un N36. Sí. Y bueno, empezó mal la cosa porque bueno, nos comimos la chica, echamos una rueda para atrás, un trapecio, nada, bajamos, asistencia, reparamos y las otras dos las pudimos hacer más o menos bien. Rueba el volante un poquitín de aquella manera, hay que alinear, pero bueno, bien, bien. Bueno, pues para salir el paso valió, ¿no? Sí, sí, valió, valió. Bueno, bueno. Pues nada. Oye, muy bien. ¿Para otra? Hasta otra, ¿no? Hasta otra. Para la siguiente ya, ¿qué? Para el año que viene. Eso es. Yo sí, para el año que viene. ¿Tú también? Eh, rally la felguera. Ah, el rally la felguera. Que se dé bien, ¿vale? Esperemos. Venga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos viendo el 206 número 50, que pertenece a Rubén Rodríguez, que veo que también corre rally, porque lleva copiloto ahí, ¿no? Toledano. ¿Qué tal, Rubén? Bien. Muy guapa la subida. Tú de aquí, de la escudería también, Tuñez. Sí, sí, sí. Organizando y hoy corriendo. Sí. Y nada, muy bien, muy guapo. Recuperar la subida. Y nada. A ver, con ganes de más. Lo que esperamos es que no se quede esto como en 2017, que hubo una y paró, ¿no? No, no, no. Hay que seguir haciéndola. Hay que sacarla adelante. Si salió este año, que fue muy complicado, para el año que viene, más. Así mejor. Si se puede. Que fue muy bien todo este año. Mucha gente. No pasó así casi nada. No hubo ningún incidente grave. No, no. Bien, bien. Y con vosotros por aquí, muy guapo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú qué? Con este vehículo. Nada. Ahí estamos, de los últimos. Pues no anda para más. De serie entero no anda para más el coche. Pero bueno. Bueno, para divertirse, ¿eh? Vale. Sí, yo paso un enano. Claro. Sin averíes. El coche entero para casa. Claro. Gastando lo menos posible y muy guapo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Claro, claro. Nada, nada. Estoy así todo. Y ahora, ¿qué tienes? Rally? Sí, sí. En dos fines de semana, el montaña central. Montaña central. Ya lo tenemos entrenado. Hay que dar un repaso a las notas, pero bueno, bien. ¿Tú eres Avilés? Sí, sí. Yo de Avilés de toda la vida. Vale, vale. Y el micopiloto de Villa, allí de la Cuenca. Ah. Mi cuñado. ¿Sí? Ah, bueno. Me engañé. Te engañaste al cuñado. Así que nada. Y se fía de ti, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. El vamos. Mira qué malas son estas. Sí, sí. Mira qué malas. Mi cuñada y la amiga. ¿Cuál es tu cuñada? Esta es tu cuñada. Esta es mi moza, mi moza. Ah, esta es tu moza. Mi cuñado y el compiloto. Ah, vale, vale. El hermano es el... La sonica rosa aquí se empieza a complicar ya. Esta es la moza y el hermano el compiloto. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. No me estaba liando yo. Bueno, no. Creo que fue ella la que dijo de... Sí, sí, sí. Es muy... Realmente, ¿no? Sí, son así. Son así. Son un poco de aquella manera esta gente. Son así, hechos palante. Luego tengo que ir a comer la mousse esta que me hicieron, que no la probé todavía. No hay nada. Se acabó la mousse de limón. ¿La mousse? No, no queda queda. ¿Que había mousse de limón? Sí. 5 kilos de mousse. 5 kilos. Sí. ¿Y quién la hizo la mousse? Ella. ¿Tú lo hiciste? Bueno, pues cuando quieres puedes hacer otra, ¿vale? En el parque está. Todo el mundo comió de ella y te pueden decir que estaba. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? La tortilla rellena. ¿Sí? ¿También? Sí, sí, muy buena. Estáis hablando de comida y eso es un mal asunto, ¿eh? Sí, sí, sí. Que todavía hay que hacer la entrega. Ya. Pues ahí hay, hombre, hay para todos, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. Bueno, Rubén, pues que se dé bien el... Montaña. Montaña central. Y esperamos volver el año que viene aquí porque haya carrera y tal y cual, ¿eh? Sí, sí. Hay que volver a hacerlo. Muy bien. Y que vengáis a hacer toda la historia, que está muy guapo. Que hayáis quedado contentos con nosotros y... Y eso que falta el vídeo de la camarina todavía, que es este. No, nada. Cuando eso habrá que verlo todo, cabrón. Claro, hay que verlo, hay que verlo. Sí, sí, sí. Sentarse tranquilamente porque esto va a ser largo, ¿eh? Tiene pinta. Sí, eso bueno. Como siempre. Bueno, venga. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Estamos ya todos listos, ¿eh? Preparados ya para esta entrega de premios de esta vigésima edición de la subida a la plata. Lo primero que voy a hacer es presentar a las autoridades que van a repartir los trofeos. Por un lado tenemos a la alcaldesa de Castrillón, Yasmín Triguero. Yasmina. Yasmina Triguero, alcaldesa de Castrillón. La concejala de Turismo, Mar González. Por parte de Caja Rural tenemos a Iván Díaz. Tenemos a Carlos Márquez, presidente de la FAPA. Y a María González, la vicepresidenta de Tuyes Competición. Fuerte el aplauso para los tres primeros clasificados. Ahí están. Los cinco primeros en la categoría uno. Aplausos. 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 Tres. Capítulo 3 di Caja Rural. Aplausos. Un papel de la approachedión para todas las autoridades que van a repartir. Un papel de la que expande a todos lados. ¡M tornará as letras presión amplíhart! Un papel. Un papel de la highlight de la clave. El papel de la voz de効果 de asise... ¿quéATORAS infel Tuscan? La Almirán, la Ahí están los tres arriba y a seguir así de bien y la escudería va a seguir organizando esta subida a la placa Unas placas de agradecimiento a las escuderías que han ayudado para que esto saliera adelante Una placa es para SIG motor y la otra para la escudería Turo Garras SIG motor Turo Garras Ahí está José Luis Alonso, Miguel de Turo Garras Quiero dar las gracias a todos Felicitar a todos los premiados Deciros que fue una prueba muy dura de conseguir pero gracias a todos vosotros por apuntaros, se llegó a conseguir Gracias a todas esas escuderías que nos ayudó que nos ayudaron Hay otra escudería que no está aquí pero ya está el premio entregado que es el de la princesa Y de verdad a todos los twitlotos desde el primer hasta el último hasta los que rompieron muchísimas gracias que todo es todo por vosotros Gracias Bueno pues ya está Ya ha finalizado esta dicésima edición de la subida de la plata y lo dicho es esperamos que haya una 21, una 22, una 23, una 24 que haya continuidad Enhorabuena a los ganadores Enhorabuena a los campeones de Asturias Tanto Gordoñe, Tomo, Gaby y hasta el año que viene ¡Vamos a hacer todos! ¡Dime! ¡Vera Dani! ¡Vera la tensión como sale! Eso es cuando acabas que te pega ya el bajote ya está todo hecho y ahora ya relax Ahora ya está hecho ¿Y María? Sí Salió, ¿eh? Salió después de luchar mucho de muchos problemas de muchas negativas dar las gracias vuelvo a repetirlo a todo desde la primera hasta la segunda escudería a los dos ayuntamientos tanto el Ayuntamiento de Aviles como el de Castrillón y daros las gracias a vosotros por confiar en nosotros y estar con nosotros Pues nada nosotros encantados ¿eh Dani? Sí, genial la verdad es que más muy contentos de cómo ha salido todo porque eso siendo la primera vez sabes que es complicado lo dividen que es a humanitar y no hay queja de nada o sea que la verdad es que por nuestra parte encantados sí que se repita Exactamente Así que ya lo sabéis el año que viene la edición número 21 aquí en la subida de la plata con Camarina y con Radio ¿eh? como este año gracias María gracias aquí finalizamos y os dejamos con el ambiente ya ¿cuánto? ¿ya han llevado los coches? mira qué ganas de ir a marchar todos adiós los que participan contenidos